Nos encontramos en Arica, vamos a conocer el Instituto de Letón, pero hoy está en trabajo de remodelación. Quiero saber cómo está, vamos a conocer a los profesionales y por supuesto a las familias. ¿Me acompaña? Este es el central, con la sala de espera, todo un área climatizada. Vamos a poder tener una unidad de tecnología asistiva y aquí al lado, nuestra sala de estipulación multisensorial. Estamos dando de 3 mil millones de pesos para modernizar uno de los institutos más antiguos, digamos. Y después de la 89 que estábamos aquí, actualmente atendemos como 620 pacientes, pero podríamos aumentar a 700, 800 pacientes fácilmente por los nuevos espacios que tenemos. Esta es nuestra multicancha antigua, construimos un instituto modular para poder seguir dando atención a nuestros pacientes. Mientras remodelan. Remodelamos. Este es gimnasio. ¿Puedo pasar? Por supuesto. Hola, ¿cómo están? Aquí están. Estoy con alguien que ya pasó por esto. La Catalina, ¿cuánto tiempo estuviste acá? Yo estoy acá 19 años. 100% agradecida porque me mostraron otra cara de la discapacidad. Tú puedes realizar lo que tú quieras. Si uno quiere, uno puede. Después de la rehabilitación en Teletón, ¿en qué estás? Estoy muy contenta porque mi primera meta de vida que yo me propuse fue sacar mi carrera de psicóloga. La saqué con mucho esfuerzo y la verdad es una felicidad tremenda. Hay que hacerlo con amor hacia uno primero y hacia lo otro y pensar que en lo que realmente uno quiere. Así que yo digo esto, que el querer es poder. Ese es mi lema. Eres un ejemplo para cada uno de nosotros que aprendemos mucho de lo que estás diciendo. Te felicito. Gracias. Mi psicóloga favorita. Vamos ahora a la radio Puerta Norte para saludar a toda la comunidad, pero principalmente lo que significa la obra y el espíritu de Teletón. ¿Qué significado para ti porque has participado en un gran edición de la Teletón? Es el espíritu de Chile. En tiempos difíciles, no solo para Chile, para el mundo, no donde uno ve tanta desunión. Teletón tiene que ver justamente con todo lo contrario. Y la invitación a la comunidad de Arica y Perinacota tiene que ver con eso, con colaborar con una campaña que es de primer nivel en el corazón y la solidaridad de los chilenos. Muchas gracias. Muchas gracias. Hola. ¿Cómo va la venta? ¿Cómo va? Oye, estos son, pero estos son. ¿Dónde estás completo? ¿Y a cuánto venden? ¿Completo? A 10 pesos. ¿A Lucas? ¿Ya compraron, Lolo? ¿Completo? Sí. Acá está alguien completo, ¿ah? Cosas que se hacen cuando vivo. Al tarrito, al tarrito, al tarrito. Al tarrito, se va a llenar, se va a llenar, se va a llenar el tarrito. ¿Hace cuánto tiempo estás haciendo esta completón? Estamos hace cuatro años. Y la gente nos trae el tomate, nos trae la pasta, nos trae el pan. Otros vienen con un saco de harina, otros con las vianesas, otros con las bebidas. El que puede, va lo que puede. Exacto. La teletón ayuda a niños y niñas a lo largo de todo Chile, así que vengan a cooperar, lo estamos esperando aquí en nuestra población Tarabacá Oriente. Vengan. ¿Cuál es la meta para este año? Un millón de pesos.